vamos a la entraña de la cuestión, vamos a la entraña una entrañita, que rico aquel entraña si, por esa cara, venga por lo de mío el que rico aquel entraña, lo que hicimos a esta entraña es sacarle el cuerito que tiene ese cuerito, como hacemos todos los argentinos lo hace seguido exactamente, le sacamos el cuerito de eso y no lo vamos a tirar directamente a la chapa le vamos a dar una marinadita para darle un toque de onda que tengo acá, romero ah, el romero, por eso se lo escalaba el chorizo porque se lo quería poner a la entrañita una buena cantidad unas brindas de romero que las sacamos acá de la huerta del cocinero porque tenemos una huertita me había dado el tiempo le voy a meter a colocar unos saquitos picaditos que andaban por acá ya se lo voy a conseguir si hay un corte que es clásico y que idea perfecto para la chapa porque es un vuelta y vuelta es la entraña no me pida la entraña cosi no, 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 no te la doy no, no te la doy tiene que estar bien, bien jugosa grande, Marquito grande, Marquito una buena cantidad de ajito picado junto con el romero le vamos a colocar un poquito de pimienta negra recién moledita para darle mucho sabor no le vamos a colocar sal porque la idea es como battering marinada de unos 20 minutos para que la sal produzca que se ensangre toda la carne entonces, un poquito de aceite de oliva ahí está le pusimos un poquitito de ajito picado romerito para darle una onda y no tirarla directamente así vamos a entender claro, hombre más va mezclamos ahí perfecto y esto lo vamos a llevar a la heladera bien tapadito unos 25 una media hora aproximadamente pero yo no lo voy a esperar tanto no, no, no porque hay una que está marinada yo quiero que haga actuar la magia de la televisión la famosa magia de la televisión esa que saca de un lado y ya la tiene ya pasaron los 25 minutos la retiramos de la heladera pasaron los 25 minutos como dijo Cala un poquito de aceite ¿cómo está caliente esto acá? a ver ahí acá, acá acá está bien caliente un poquitito de aceitito ahí perfecto muy bien y ahora con toda esta marinadita con el ajito con el romero vuelta y vuelta y recién ahora escuchen escuchen el crepitar el crepitar y recién ahora le vamos a colocar una muy buena sal fina ahí está muchas gracias dos anclas entonces esto es vuelta y vuelta con toda la marinadita se sella de lado y lado y para que te queden bien jugosas las entrañitas con esta marinada para ponerle un poquito de onda a la vida espectacular ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te guardás comida en la heladera? meté querido ayúdeme compañero ayúdeme compañero y repítame la marinada por amor de Dios la marinada muy fácil Cala ajito picado le sacamos el jueguito primero a la entraña un poquito de ajito picado romero aceite de oliva bastante de pimienta negra dejamos reposar unos 25 minutos en la heladera retiramos de la heladera recién chapa bien caliente un poquito de aceite y ahí recién le ponemos salpina vuelta y vuelta y tenemos esta entrañita espectacular muy bien querido muy rico ya está como para ir dando vuelta a ver esto es vuelta y vuelta para que te quede la entrañita bien jugosa la entraña no va como suela no la idea es que quede bien jugosita sacale los cueros bien jugosita y sacale los cueros exactamente como es aparte como sube la combinación del romero con el ajo es una maravilla espectacular una maravilla tenés que hacerlo en tu casa no lo dudes por amor de dios ahí está es increíble increíble mire lo que esto con un pancito que bien que vendría eso es divino pero yo quiero una imagen una imagen de la más divina del mundo adelante si no te vcan parece muy bien que la más divina del mundo y la más MARK